Este programa es presentado por Grupo VIP de Josmin Mustiola, porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com, la web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Divino Play, gana, gana y gana con Divino Play. Iniciamos hoy día 19 de marzo con la información del pronóstico de la NBA. Ya arrancamos a las 7 p.m. con dos enfrentamientos. Houston, Washington, Charlo ante Orlando y culminaremos a las 9 p.m. con Denver ante Minnesota. Hoy partidos para que comiencen con buen pie, sobre todo Houston, Rulain a mitad de partido. Nos está gustando esta selección en el día de hoy, menos 5 puntos allí está regalando. Yo pienso que debe estar ganando y cubriendo sin ningún tipo de problemas. Y le agregamos allí la baja, anotación en 228 puntos y medio. Houston, Rulain, mitad de partido y la baja en juego completo. Probabilidad de 85%. Y el otro juego que también estará arrancando a la misma hora, 7 p.m. Hora de Venezuela, Charlo nos está gustando como sorpresa. Agarrando los punticos, señores. 13 puntos y medio en el día de hoy. Ante Orlando Mañi que sale de super favorito. Le agregamos la baja completa en 203. Probabilidad de 82%. Vamos arrancando buen pronóstico para el día de hoy. Martes 19 de marzo de este año 2024. Donde también estará jugando a las 7.30 Pelícanos ante Brooklyn. Tu equipo de Pelícanos que hasta en la carretera ha jugado fenomenal. Con 21 victorias, solamente 12 derrotas. Hoy me gusta Rulain. A mitad de partido, regalando hasta 4 punticos allí. Y le agregamos la alta anotación. Que es la proyección de mayor tendencia en este dueno. Con 216 puntos y medio. Una probabilidad de 87%. Por cierto, agradecimiento grande a todos los amigos que nos están sintonizando. En las diferentes plataformas de redes sociales. Yo me mutio la por acá para todos ustedes. Llegando bajo el patrocinio exclusivo de www.divinoplay.com Donde usted, emposándose, registrándose con el código que les dejo por acá. Con un mínimo de 20 dolaritos. Ya usted va a estar participando por una gran cantidad de premios en efectivos. Y sobre todo, algunos souvenirs de la NBA. No pierda detalle. No deje de registrarse a través de Divinoplay.com Donde le aceptan diferentes plataformas de pago allí. Y digitales a través de Cell Pago Móvil. Y paren de juntar. Lo más abuso es que usted juega y le pagan al tiro. Vamos continuando con la información ganadora. Ya en este cierre del pronóstico. Dallas ante San Antonio a las 8 pm. Nos está gustando Dallas. Runline a mitad de partido. Regalando aproximadamente 4 punticos y medio. Tiene marca de 39 y 29 en la campaña. 18 y 14 jugando en la carretera. Enfrentando un equipo de San Antonio ya eliminado. Señores, San Antonio que no tiene nada que buscar. En su arena ha sido un completo desastre. Con 8 victorias en 32 partidos. Me gusta Dallas. Runline a mitad. Con la alta completa en 2.31 y medio. 83% de probabilidad. Y culminamos el buen pronóstico para el día de hoy. Vaya nuestro perfil. Que ya está el contacto directo. Señores, Denver-Minnesota. Hoy nos está gustando también Minnesota. Agarrando los 7 puntos que le está dando Denver de visitante. Un equipo de Denver que llega con 8 triunfos en sus últimos 10 partidos. Y Minnesota que viene a ganar un tremendo encuentro. En el día de ayer ante el Utah Jazz. Viniendo de menos a más. Hoy agarramos los punticos. El juego completo 7 puntos allí. Con la baja completa también en 2.12 y medio. 80% de probabilidad. Quien habló para todos ustedes. Yo me mutio la que sea. Un día martes victorioso. De grandes triunfos. Y sobre todo que obtengan excelentes grandes ganancias. Como siempre les digo. Muchas bendiciones. Y gran éxito para cada uno de ustedes. Este programa llegó bajo el patrocinio de Grupo VIP de Yosmin Mustiola. Porque ganar ahora es más fácil. Miparley.com La web del buen pronóstico en las grandes ligas y la NBA. Divino Play. Gana, gana y gana con Divino Play. Divino Play.